La relación con Judith Colexa está acompañando de un procedimiento a esta hora de la mañana, arrancó bien temprano y ella tiene todos los detalles. Exactamente, Judith contigo, adelante, buen día. Diego, Sol, ¿cómo estamos? Salud para la audiencia de la mañana de cada día. Y se tratan de varios allanamientos que se desarrollan de manera simultánea en Asunción y Zona Central. Uno de ellos se concentra aquí en zona de Cambala, donde ya se logra la detención de dos personas en dos viviendas. En este preciso momento, los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional estaban procediendo a la verificación del vehículo de uno de los detenidos. ¿Por qué? El negocio funcionaba de la siguiente forma, compañeros de la audiencia. Como delivery, al menos este detenido de 23 años, de nombre César, trabajaba aquí en la zona misma. Según la información que manejan los agentes antinarcóticos, aparentemente él proveía de drogas a los distribuidores, principalmente cuando se daban importantes partidos como el que se va a desarrollar hoy en la jornada. Es por eso que ya se está llevando a cabo este trabajo aquí en la zona, prácticamente de manera preventiva. Sin embargo, se logra incautar importantes elementos que los comprometen a estos jóvenes con el hecho de microtráfico, transgresión a la ley 1340. El otro allanamiento que se desarrolla en la zona de Itá, preste mucha atención a lo que se incautó. 20 millones de guaraníes, así como una importante cantidad de droga. En su mayoría estamos hablando de droga tipo cocaína. Estamos aquí en compañía del comisario principal Osvaldo Ábalos, el exjefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, para que nos hable acerca de los resultados de manera detallada sobre estos trabajos. Comisario, en Itá y también aquí en Cambala los trabajos actualmente. Sí, así mismo. Acá en Cambala se obtuvo en el tema del plan de prevención para el día de la fecha por el encuentro deportivo. Tuvimos allanamiento de viviendas conocidas, personas que trafican cocaína acá en Asunción. Aparte de eso, uno de ellos tiene antecedentes por reducción agravada y tema de proveer armas a la barra. Es una persona que estaba siendo vigilada de cerca por nuestro personal de inteligencia y hoy tuvimos éxito ya que incautamos cocaína en su poder y gran cantidad de proyectil y gran cantidad de dinero. También en la vivienda de al lado se encontró cocaína, otro detenido. Y en Itá se hallanó dos viviendas con el personal también de inteligencia del área central. Se localizó gran cantidad de cocaína y se incautó 20 millones de guaraní en efectivo, que sería el producto de la venta de la droga. Gran cantidad de dinero. Se nota que esta gente está manejando gran cantidad de dinero para las compras probablemente de hoy otra vez de otra gran cantidad de droga. Entonces, la otra vivienda también con armas de fuego y cocaína. Marihuana, entre celulares y objetos varios que son incautados por la gente del Ministerio Público, que nos están apoyando muy de cerca. Estamos trabajando y una tarea de inteligencia bastante que tuvo un buen resultado para nosotros, ya que, como te había dicho, el encuentro deportivo de hoy es un encuentro muy importante para la Policía Nacional y nuestra tarea preventiva es esta. ¿Qué información manejaba, comisario, que este joven que está siendo detenido ahora iba a ir a distribuir ahí por la zona, en los alrededores de la cancha? Sí, esta persona se dedica a vender cocaína delivery, aparte de ser miembro de la Barra Brava. Hoy prácticamente teníamos informaciones que iba a manejar. ¿De los limpias? De los limpias, así mismo. Estaban cantando la cantidad de droga que tenía para la venta y probablemente anoche vendió una buena cantidad, ya que se incautó su poder, 5 millones de guaríes efectivos. Gran cantidad de proyectiles de calibre 22, calibre 9 y calibre 40. Bueno, evidentemente, comisario, ahora, dentro de aquel vehículo, él hacía su negocio, o sea, que a bordo de ese iba a distribuir la droga. Sí, así mismo. Teníamos informaciones que esta persona, con compañía de otra persona también, ellos distribuyen droga. Teníamos informaciones que probablemente también las armas que ellos utilizan, las barras que a veces no se encuentran, a veces no se utilizan como delivery de entregar armas. ¿Qué encontraron adentro del vehículo, comisario? Ahora mismo encontramos un celular escondido entre las cajas de herramientas. ¿Llamativo? Llamativo es. Y los proyectiles encontramos todo dentro de la vivienda. O sea, no así el arma que estábamos teniendo, la información que manejaba, pues ya que esta persona tiene un antecedente de que se la había incautado en su poder hace años atrás, una mini-UCI, un arma automática de alto poder. No sabemos que está en un proceso todavía. Y aparte eso que tenía captura, él tiene captura por robo agravado. Bueno, gracias, comisario. A las horas estamos. Ahí están las palabras del jefe del departamento antinarcótico. Sí, les escucho, compañeros. O sea, alquila armas de fuego a integrantes de las barras, ya sea de Cerro, de Olimpia. ¿Alquila? Alquila. Sí, señor. Logística prácticamente de los barras bravas para los incidentes que se dan antes y después de los partidos. Y aparentemente en la jornada él tenía la intención de hacer también distribución, no solamente de armas, sino que también de drogas en las inmediaciones de la cancha, donde se va a desarrollar este partido importante. ¿Qué vehículo utilizaba para hacer su delivery? Vamos a mostrarlo. Para mirarlo más. Esa es lo que es importado por lo que vemos. Porque tiene todavía el hule alrededor de las 100. Ahí estamos. El hule de 5 millones de guaraníes es producto del cobro de la tercera edad de su abuela. Y la droga que él tenía en su poder, que supera, por cierto, la cantidad permitida, es para su consumo nada más. Y que él supuestamente solo comparte con sus amigos, no los vende. ¿Cuánto dijiste el monto incautado en su poder? 5 millones. 5 millones de guaraníes aquí en la zona de Cambala. El subsidio para la tercera edad. 5 millones. Algo así como 300 mil o más. ¿400 o 400 mil? No, es bueno. No, es 5 millones. El argumento no le sirvió mucho a este joven. Hay que estar informado hasta para delinquir. Ella es la abuela. ¿Vos sos la abuela de César? Ah, es la abuela. ¿Se está regulando, señora? ¿Es cierto? Estoy sufriendo mucho porque mi nieto es enfermo, es diabético. ¿Tiene problemas con las drogas también, evidentemente? No sé, él no hace drogas. ¿Y las drogas que se encontraron en su poder, señora? ¿Cocaína ahora? Dijo que consume, él asumió eso. ¿Qué consumidor? No sabía de eso. No, yo conocí. ¿Viste que la abuela y eso de los parientes no sabe luego muchas cosas? Sí, sí. ¿Vos vas a cobrar 5 millones? Él dice que es producto de tu cobro en la tercera edad. ¿Eso es cierto? Sí, sí, es cierto. ¿Cobro 5 millones? Yo cobro 3.200. ¿3 millones? Pero siempre yo... Él me guarda por mis platitas. ¿A vos le dabas a él para bueno? Sí, sí. ¿No le estás defendiendo, señora? ¿Qué? ¿No le estás encubriendo? ¿Por qué yo lo voy a encubrir? No tengo por qué encubrir. ¿Pero de qué viene esa plata? ¿De qué cobra ella? Yo no me encuse nada. ¿Por qué subsidio? Eres mi nieto y prácticamente yo estoy responsable por él porque... ¿Qué cobras vos, señora? Y la jubilación de mi marido se me quedó hecho soy viuda. Hace 5 años que falleció mi marido y yo cobro. ¿De mes cobrado? El 20. Eso sí puede ser. Es mi fecha que yo cobro cada mes. Eso sí, vos decís que es tu dinero. Sí, mi dinero, sí. ¿Pero no sabías que tu nieto era consumidor de drogas? Yo no sabía, sinceramente yo no sabía. ¿Por qué no preso? Nuria Aguilera, viuda de Paniagua. Tengo 77 años. Tengo lágrimas en los ojos porque evidentemente no es una situación fácil teniendo en cuenta que los agentes antinarcóticos prácticamente sitiaron hoy su domicilio. Como pueden ver ustedes, vamos a hacer aquí un paneo. Aparte también trajeron a Terry, el perro que se encargó de hacer la inspección aquí adentro del vehículo. Y por cierto, terminó encontrando un celular también, de paso, adentro de una caja de herramientas. Algo llamativo, hay que contestar. ¿Mucha droga tenía, Judith? A ver, no tengo a mano la cantidad, pero supera lo permitido. Cinco gramos aproximadamente, tengo entendido, de cocaína. Ya. Gracias, Judith. Gracias, Judith, por este reporte de reiterar. Bueno, tenemos también a la abuela como un ser querido. ¿Operativo de droga? Sí.